Para Capricornio, hoy hay pereza, hoy hay flojera, hoy hay lentitud, sienten el cuerpo pesado y es que están como agotados. Hay un tema allí donde incluso la parte física y emocional están en lo mínimo y por ende la vibracional está allí metida también. Los Capricornianos necesitan limpiarse el día de hoy. Puede ser simplemente con agua de mar, agua de río, agua del lago o agua con sal marina para despejar, eso sí, desde la cabeza a los pies y pueden hacerlo por lo menos dos o tres días. Porque las energías en los tres cuerpos, alma, espíritu y cuerpo físico, está en la batería más baja y eso sí los puede tener en algún momento bastante como movidos. De hecho, habla mucho del área de la cabeza, habla del área de la nuca, el cuello, hay mucha tensión y estrés allí acumulado y ese malestar físico no es más que tantas preocupaciones, problemas para dormir e incluso ese malestar puede durar más tiempo de lo normal. Quizás te haces hasta exámenes médicos y todo sale bien y es que si eres del signo de Capricornio, si no limpias estas energías, puedes durar un ratito enfermo. Cuidadito con eso si eres del signo de Capricornio. Cuidadito con eso si eres del signo de Capricornio.